Soy cantante coleador En aquellos tiempos de antes para ser un coleador Tenía que ser buen llanero, como mínimo chalango también caballicero Salir en un buen caballo bien engordado y ligero Un freno venezolano y con monedas de planta vienen chapados su zaperos Un chaparrillo su asado, su gorro con barbuquejo Y una manta por si acaso sale un novillo matrero La reina y los coleadores nos faltaba ya en el palco esperando que un llanero Te brindara una coleada sabiendo que el mejor premio es la cinta tricolor y un aplauso por entero Y al finalizar la ronda un turno muy especial podía ser el azulejo Jalando en un solo estribo y se miraba el tierrero Y va un toro dando vuelta a la escuela rayando el suelo Los reglamentos del llano hace setecientos años son hechos por los llaneros Pero llegaron los guantes y de todo el mundo entero Se apoderan de lo nuestro invaden lo que más quiero Imagínense un llanero apartando en un rodeo En zapata o sin sombrero Un nailo metalizado para reemplazar su rejo Sin chaparro y con escuelas en un caballo cerdero Como yo soy un croyito nacido en los charrascales mejor dicho totumeño Nunca me he puesto zapatos ni siquiera pa remedio Ni menos en mi cabeza un pedazo de casco de hierro Estando allá en el mundial me aplauden los colombianos Me aplauden los extranjeros Nos faltan los envidiosos pidiendo que el azulejo Tiene que salir a colear con botas de conuquero Sigo coleando y cantando y ahora que estoy en la manga Oigan lo que me refiero Hay caballos, cuartos, emillas y toros de cebaderos Que pasan de los seiscientos y coleadores muy buenos Pero deben respetarnos los que llevamos veinte años Y estamos en los primeros La experiencia no se aprende oyendo los noticieros La fama se hace triunfando escuchenme compañeros La fama se hace triunfando escuchenme en el medio Y estamos en los primeros Y estamos en los primeros Los primeros La fama se hace triunfando escuchenme en el medio Y estamos en los primeros Sigo coleando y cantando con mi estilo original, recordando aquellos tiempos que en un potro de botal con los novillos violentos, coleaba una sola mano, nadie me daba los vueltos. Y la manga de coleo era por la calle Real y en todo el centro del pueblo, querido Puerto Rondón, también en Tame por cierto, Avenida Olaya, Herrera, Arauca, cuánto lo siento. Los ganados para colear eran todos cinco añeros pasando de los quinientos, traídos de maños eran toda punta y mostrenco, delato de coro coro donde el viejo Luis Alberto. Delato la aventurosa, delato la macarena del porvenir, por ejemplo, en cualquier manga de coleo, recuerden que esto es muy cierto, al finalizar la tarde dos o tres caballos muertos. Sigo coleando y cantando, van a gritar en las mangas el público muy contento, cuando oigan esta canción sonando a los cuatro vientos, porque ha sido la mejor y en mis mejores momentos. Y alegría que a mí me da ver un llanero criollito que viene del llano adentro, en un caballo padrón, te encafotado y despierto, el crío ya va remangao sin la camisa por dentro. Allá en Alto Corozal, escúchame pico a plata que un toro se paró al pleito, jugamos con ese bicho toreándolo a puro cuerpo, eran del guajibopro, pero ya saben cómo es el cuento. Eran cien los coleadores y los toros no salían, estando el corral abierto, y a pura ruana señores, el negrito por supuesto, los acabó uno por uno, lástima de aquellos tiempos. Son tiempos que ya pasaron y al recordar los señores a mí me da sentimiento, me dan ganas de llorar, ya saben lo que yo siento, ir a una manga de cole donde no se mira éxito. Ver un coleador fachoso con las manos enguantadas, las rodillas otro resto, botas a mi tecanilla como para el pavimento, un casco que tenga gafas, porque le molesta el viento. Dicen que no es coleador, sino anda en un cuarto de milla, compadrito, lo lamento, no hay caballo, criollo malo y solo dentro de su cuerpo, hay muermo o peste loca, pero el prio es su elemento. Qué bonito cuarto de milla, con una anemia infecciosa que a mi país haya envuelto, y en los Estados Unidos pueden combatir con esto, entonces qué tanto orgullo en un mocho más y lento. Vuelvo y les digo cantando, escúchenme coleadores de todito el universo, me orgullo de ser coleador y miren que mis ancestros, es de un llanero rajado y es que lo llevo en el pecho. Escuchen esta canción y cántenla por favor, y es un llanero completo, y sepan que lo que soy no lo aprendí en un concierto, sigo coleando y cantando hasta el día que caiga muerto.